Manualidades Bien cafezosos, estamos listos el día de hoy para realizar nuestra manualidad Si usted quiere regalarle rosas a mamá y esas rosas que perduren Pues aquí tenemos una muy sencilla, bueno muy fácil de elaborar Para que usted la ponga en práctica Les cuento los materiales que vamos a utilizar para esta manualidad son cintas Tengo cintas en color rosado, usted puede utilizar amarilla, puede utilizar roja, azul, el color que usted guste La cinta debe ser de 5 centímetros de ancho Esta que tengo yo por acá, como ustedes ven, es de 5 centímetros Voy a utilizar cinta verde, hay varios tonos de verde, usted elige también el que más le guste Y esta puede utilizar de 2, puede utilizar cinta de 5 de ancho Y puede utilizar también cinta de 2 y medio Yo le recomiendo mejor que solo compre una porque va a quedar igual Aparte de la cinta vamos a utilizar aguja e hilo que tengo por aquí Vamos a usar de estas pelotitas de durapac que tengo yo en este lado Son las más chiquitas que usted puede encontrar para que pueda hacer el centro de la rosa Aparte de la pelotita de durapac tenemos estos palitos que son con los que nosotros ubicamos los globos Para poner en los cumpleaños, para poner el globito, este es ideal para hacerlo Y si no tiene no se preocupe que también puede utilizar un palillo de pincho Un lapicito, nuestra pistola de silicón con la barra de silicón para que podamos hacerlo Una regla o un metro Nuestra tijerita y vamos a auxiliarnos de una velita el día de hoy Entonces vamos a ocupar óporos o un encendedor Bueno, vamos a dejarla por acá Vamos a la obra ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cortar las cintas Vamos a medir la cinta del color de la rosa que vamos a utilizar y necesitamos 10 centímetros Medimos la cinta Le marcamos para que nos queden los 10 centímetros Y 10 centímetros del otro lado De ahí únicamente trazamos una línea Para que podamos tener, presionamos del centro Del centro hacia afuera en ambos lados para que no se nos vaya a mover la cinta Y ahora vamos a recortar De estas va usted a cortar Si quiere una flor muy gruesa, muy muy frondosa, puede ponerle 14 pétalos Si la quiere normal puede ponerle 12 pétalos Entonces, si va a ponerle 12 pétalos, va a cortar 13 cintas de 10 centímetros de largo Por 5 de ancho que tiene su cinta ¿Qué va a hacer ahora? Con esta vamos a dejarla, la vamos a cortar todas las cintas Vamos a cortar, yo ya lo tengo por acá De la cinta verde Estas van a ser las hojas Depende de la cantidad de hojas, si usted quiera ponerle, le va a hacer Esta tiene 12 centímetros de largo Miren, para hacer las hojitas que vamos a colocar en la parte de abajo Aquí están los 12 centímetros Y para estas, si vamos a cortar 8 por rosa 8 de estas, de 12 centímetros de largo En color verde Y lo vamos a dejar aparte Y vamos a cortar luego, ya sea 3 o 4 Depende de la cantidad de hojas que usted le quiera poner También de 10 centímetros Y ya vamos a recortar estas para que vea usted como quiera Perfecto, entonces vamos a colocarlas acá de este lado Cuando ya hicimos todos los cortes de las cintas Procedemos a agarrar nuestra pelotita Esta pelotita, si vamos a utilizar nosotros El palo o el palillo para sostener los globos Al igual que el palillo de pinchos Tenemos que introducirlo antes Preferiblemente con la punta Hacemos el oito Y vamos introduciendo Y la punta la dejamos abajo porque la podemos cortar Para que comencemos a trabajar agarrándola Pero yo quiero trabajarla con el palito para globos Con la base Porque es más gruesa, le da más estabilidad Entonces la vamos a colocar Ya que hicimos esto Vamos a medir nosotros Vamos a colocarla aquí Cómo nos va a quedar el centro Debajo Le voy a dar vuelta Para comenzar a poner el silicón caliente Y el silicón, le voy a dar vuelta Vamos a ponerlo en el borde de la cinta Y doblamos la cinta por el centro Luego vamos doblando Y ya cerramos Nos queda así, miren Estos plieguesitos Que nos van a dar el movimiento de la flor ¿Ven ustedes? Aquí nos queda ya Le damos vuelta nuevamente Y comenzamos A poner Silicón caliente Al otro lado Le puede dar El color a la rosa Que usted quiera Aquí lo tenemos Y ya queda así Ahora vamos a dejar este Mire, ya queda bien pegadito Vamos a dejar este de lado Un ratito Para que les enseñe Cómo van a ser los pétalos Voy a agarrar la cinta rosada La voy a poner en la mesa Muy bien Aquí la tengo Vamos con los pétalos Ok Vean ustedes La cinta siempre tiene dos lados La que es más tenue O más opaca Y la que tiene el brillito Pues vamos a dejar La tenue en frente Para sacar el brillito de lado Como mide 10 centímetros Implica que cuando yo lo doble Voy a doblar Los 2.5 centímetros En cada lado Y vamos a hacer un conito Como este Mírenlo Este es el triangulito Que vamos nosotros a realizar Y luego vamos a ilvanar En la parte de abajo Para poder lograr El pétalo Mírenlo Ahí queda Y ahora comenzamos A ilvanar Voy a levantarla un poquito Para poder manipularla mejor Aquí la tengo Vean Vamos a hacer así Cuando llegamos a la mitad De la cinta Colocamos la otra Y seguimos Ilvanando Se va a tardar Alrededor De 20 a 25 minutos Por rosa Depende La velocidad Con la que usted O la agilidad Con la que maneje El hilo y la aguja No vamos a utilizar Máquina de coser Porque vamos a hacer Lo que vamos a estar Utilizando El hilo de sillas Y ocupamos Ciertos tipos De pétalos Ok Y ahora Hacemos acá El remate Bien Se hace este Y cortamos Yo tiendo a cortar Estos puntitos Que quedan aquí Y ya nos queda Una parte del pétalo Lo acomodamos Y nos queda así De este lado Y así De este otro lado ¿Lo ven? Vamos a hacer Uno más Por si acaso No lo veo bien Tengo acá La cinta La voy a doblar A la mitad Y comienzo El ilvan Vamos dándole Ya puede ser Un ilvan fino Un ilvan amplio Con puntada larga Eso ya es Decisión de cada uno Va a dar el mismo resultado Ok Espéreme Que como no le había Hecho el nudito Lo voy a realizar Perfecto Ahora sí Cerramos bien Y hacemos El remate Para que no se nos vaya A abrir el pétalo Recuerde De esto Va a ser de 12 A 14 pétalos Para su rosa Y tiene que cortar Uno extra Para sellar La pelotita Cortamos este Muy bien Yo ya tengo acá Otros pétalos Preparados Para que ustedes puedan Apreciarlos Mire ya quedan De esta manera Y ahora vamos a proceder Con las hojitas Para las hojitas De la parte de afuera Vamos a utilizar Recuerde la cinta Que medía 12 centímetros Esta cinta De 12 centímetros Voy a ocupar Encender la velita Para que podamos Sellar Nuestro trabajo Pero cuando está bailando Pero cuando está bailando Pero cuando está bailando Lo que está bailando Está Y esta velita Y ok Vamos a trabajarlas así Cortamos los excedentes De los hilitos que nos quedan Para que no nos tardemos tanto Y sellamos Con fuego Mire Lo cortamos nuevamente Ya queda sellada Nuestra hojita Que vamos a partir A la mitad Ya a ver Este para qué Ahora Con la tijera Vamos a trazar Una línea O un corte Mejor dicho De esquina De esquina A esquina Yo le voy a enseñar Este Para que nos podamos Ir a una breve pausa Vean Ustedes Tenemos acá Y por el lado Mira aquí tenemos El corte Que acabamos de hacer Y este lado Es el que tenemos Nosotros El cierre Que ya tiene El bordecito Que ya trae Nuestra cinta Entonces por el lado Que cortamos Vamos a sellar Nuevamente Mire Presionamos bien No importa Miren aquí Ya lo sellamos Y nos va a quedar De esta manera Entonces nos queda Cerrado No nos queda cerrado Aquí Vamos a cerrarlo bien Presionamos Abrimos A ver si quedó Todo cerradito Perfecto Ahora Lo aplastamos Por el centro Aquí queden Los cortes Uniformes Y con el pegamento En silicón Vamos a sellar Para que quede Plante Mirenlo Y ya tenemos Esta que va En la parte De abajo Justo de abajo De los pétalos Y de este Como les digo Va a ser Ocho Hojitas Por cada rosa O sea Que va a cortar Cuatro Tintas De 12 centímetros De largo Por cinco De ancho O puede utilizar En este caso Aquí sí Una de dos y medio Pero si no la tiene Siempre utilice La de cinco Para lograr hacerlo Luego Cortamos una de diez Esta es la de diez La vamos a doblar Mirenla La tenemos acá No vamos a apagar La vela Vamos a doblarla A la mitad La doblo Perfectamente Si quiere Puede trazar Una línea Y si no Únicamente Haga el corte De la hoja Lo hacemos Hasta abajo Y nos va a quedar Así Ahora Para sellar Vamos a ponerle Siempre calor Ahí no se nos va A estar después Desprendiendo Y también le va a dar Este bordecito quemado Un toque Más natural Y vamos a hacer Todo esto Por todas las hojitas Que vamos a realizar Ya que lo hicimos Estamos listos Para armar nuestra rosa Vamos a irnos A una breve pausa comercial Para que al regresar Podamos armarlas Y usted vea Como puede hacer Esta hermosísima rosa Para su mamá Vamos a colocarle El silicón caliente Por la parte En donde no está La unión Estas dos De acá Miren Estas dos Van por la parte De afuera Para que se logre Abrir bien Entonces Colocamos El silicón La ponemos Desde abajo En la pelotita Y presionamos Muy bien Voy a colocar Una más Por acá Para que vea Usted como se va formando Ya la rosa Aquí así Y vamos presionando Ahora La voy a colocar Directamente acá Y ya tenemos formada La primera parte De los pétalos Yo tengo por acá Otra Que ya la hemos avanzado Vamos a colocar La barrita de silicón Aquí Vean Ahí le va a ir quedando Y la vamos a colocar De este lado Entonces Vamos a agarrar El palito Y ya tengo Esta terminada Veanla Ya está Si usted quiere Colocarle una más Le vamos a dar vuelta Y la vamos a colocar Y la vamos a colocar Un pétalo de más Para socarlos Lo va a apretar Si usted la quiere Más cerradita Y si la quiere Más abierta Obviamente Va a abrir los pétalos Vamos a verificar Acá Donde está el hoyito Porque lo soqué Y vamos a colocarle Silicón A la punta De la varilla Lo voy a abrir Para introducirlo Y luego Lo que usted va a hacer Rapidito Es colocarle El silicón En la parte de abajo A las hojitas Que colocamos Anteriormente Colocamos otra línea Por acá Y así Vamos a ir pegándolas Para que usted En casita Lo pueda lograr Ya Vamos a ir colocándolas Primero como una cruz Y luego vamos a rellenar Los hoyitos Que nos quedan Porque usted es de tiempo Voy a darle vuelta A la flor Vea Así le va a ir quedando Vamos a ir Le voy a enseñar Cómo hacer El amarre Vamos a colocar Estas son cintas de 12 Puedo hacer colocarla De más o de menos Y vamos a colocarle Un poquito de silicón En la parte de arriba Y silicón En la base Al tronco Y la colocamos así La amarramos aquí arriba Y luego comenzamos A enrollar En lo que vamos Enrollando nosotros Vean ustedes Ya nos va quedando Al final Vamos a ir colocando Las hojas Para pegarlas Y luego vamos a seguir Dándole vueltas Y vueltas Para poder terminar Nuestra rosa Que nos queda Como la que tenemos Al final Ya mostradita Para que ustedes Puedan hacer varias Y regalárselas a mamá Se nos acabó El tiempo de manualidades Vamos con los chicos Ahora A culminar el programa La fejera La fejera El tiempo de manualidades Gracias por ver el video.